Realizaremos esta operación, para ello tenemos que eliminar el paréntesis y el paréntesis se elimina multiplicando el signo que está afuera por los que están dentro así que primero bajamos el x, ahora sí, el menos con el primer x que acompaña sería menos x, ¿verdad? ya está, menos x, ahora el menos se encuentra con este signo, menos por menos abajo está la ley de signos, menos por menos es más y a continuación el y que estaba listo, esto sale ahora, ¿cuál es la respuesta? x menos x primero, esta resta 0 porque cuando a un número le restas el mismo número siempre va a ser 0 baja más y, 0 más y es y, respuesta final